bueno el día de hoy traemos un vídeo bastante especial de todo lo que debes de saber antes de jugar a wild rip porque como sabemos el día de mañana sale la beta abierta pero antes de empezar quiero agradecer a los miembros suscriptores y donadores del canal créanme que su apoyo es muy importante así como también que mencionar que este vídeo no lo haré solo sino que es una colaboración con mi compañero after hours el cual van a tener su canal en la descripción hola qué tal mi nombre es after hours soy youtuber y jugador de wild rip invitado a probar la beta en asia desde hace dos semanas y bajo mi experiencia voy a decirte todo lo que tienes que saber antes de jugar a wild rift así que empecemos para comenzar hablaré del punto quizás más clave de jugar en un servidor asiático y es el lag yo juego desde latinoamérica con un ping entre 420 y 500 ms ciertamente tener la que no no va es una situación complicada y más igual rift es una experiencia de lol condensada en un periodo de tiempo más corto eso quiere decir que básicamente todo es más rápido y exige mucho más los reflejos del jugador pero aún así es bastante jugable tienes que adaptarte a ese pequeño segundo diferencia entre lo que quieres que haga tu campeón y la ejecución del mismo en la situación la dominarás una vez ya tengas varias partidas y te ayudará a tomar decisiones incluso más rápido de lo que normalmente lo harías así vas a poder leer las jugadas con mayor antelación el segundo punto que deben de conocer es que actualmente el league of legends wild rip cuenta con un modo entrenamiento modo práctica como lo quieran llamar este es un modo de juego en el que podrás probar a cualquier campeón de tu preferencia además de ser un modo de juego que se ejecuta localmente podrás utilizarlo a cero de ping es decir fluidez total esto te servirá para practicar tus diferentes estrategias y tu jugabilidad desde móvil así que es un modo bastante recomendado para comenzar a practicar y reventar cuando estés en la grieta el tercer punto de cual quiero hablarles es sobre el meta y qué campeones son realmente fuertes para empezar en wild rift el primer consejo en este aspecto es que una vez complete el tutorial les van a dar la oportunidad de elegir un campeón totalmente gratis además de los básicos que te regalan en los primeros niveles como jinx ari vi nasus maestro y entre otros si entre ellos no está tu main o algún otro campeón con el que puedas carrear vas a poder elegir un campeón con el que te sientas mucho más cómodo y aquí está la clave debes jugar cosas en las cuales puedas sacar tu mayor rendimiento y menos experimentos que quizás puedan salir mal yo por ejemplo elegí a yasuo y una vez lo pude probar en el juego no cumplió con mis expectativas es un campeón que a mí en lo particular no me rinde con el lag además de que no está realmente fuerte por ello me di la tarea de hacer una tier list para ustedes y así entren en wild rift mucho más preparado primeramente comenzamos esta lista por la jungla siendo uno de los primeros campeones y los que hemos seleccionado a maestro y ya que es un campeón de los más fáciles de jugar además como vaya consiguiendo asesinatos a lo largo de la partida va comenzando su snowball un verdadero dolor de cabeza va a ser un campeón que te vas a encontrar 9 de cada 10 partidas además es muy recomendable para comenzar a jugar también dentro de los mejores junglers actualmente contamos con xin xiao un campeón al cual ya le prometieron nerfeo pero aún así su tasa de victorias es bastante alta lo vas a encontrar prácticamente en cualquier partida y no piquearlo va a representar una desventaja para tu equipo esperemos que tal en nerfeo pero de momento uno de los mejores junglers actualmente dentro de wild rift también contamos con el nuevo campeón llamado li xin este es un campeón bastante bueno a la hora de ir jungla debido a que posee una alta movilidad entre ella y su nuevo rework de su habilidad hace que hacer combos bastante complicados en pc en wild rift sean un poco más sencillos ya que no tenemos la necesidad de utilizar ward para hacer algunos de ellos un campeón bastante bueno y además que si lo llegas a dominar puedes usarlo incluso en los altos y sacar muy muy buenas plays pasando por el rol de adk rift debo decir que quizás sea rol con más diversidad si hablamos de campeones fuertes pero si tuviera que elegir me quedaría con jin que tiene un daño incomparable también con sreal que espamea constantemente habilidades y es uno de los campeones más beneficiados por el sistema apuntado y por último doy una mención especial para bain que es quizás el adc más completo de wild rift ya que tiene mucho daño y una movilidad increíble para salir de situaciones complicadas en la línea de mid sin duda uno de los mejores campeones es zed debido a la falta de ítems para conteriar su ulti y su gran movilidad le permite hacer power farming así como también rotar a otras líneas para sacar más kills y ventaja en juego temprano hay que tener mucho cuidado con este campeón ya que también tiene ciertas mecánicas un poco difíciles de usar en la línea de top tenemos a nasus un campeón que por su durabilidad su nivel de tanqueo y su sistema de stacks hace que sea muy temible incluso llegando a juego tardío hacerse un 1 contra 5 sin ningún problema para rol de support opino que blitzkrank abusa ya que no tiene ningún otro support que pueda contrarrestar su mecánica cada vez que hacierte un gancho te mete en problemas y tiene la libertad de jugar su fase líneas muy agresivamente así que es un pick bastante común y otra que está muy rota pero no precisamente para hacer resistencias es luxe el combo de luxe es uno de los más potentes de todo world reef y el rebord de zulti que ahora es global te ayuda a conseguir kills en cualquier parte del mapa primeramente hay que conocer unos micro puntos bastantes importantes de este juego primeramente que el last hit es algo primordial y va a determinar qué tanta ventaja tenga sobre tu oponente estarán viendo en pantalla más o menos una tabla de cuánto es el porcentaje de oro que estás perdiendo si haces o no haces last hit a pesar de que no hay un contador de minions como tal el hecho de hacerlo no si marca una diferencia total entre cómo vas a acabar en la partida así que tengan esto en mente otro punto bastante importante para los junglers es que antes de realizar cualquier tipo de movilización o gankeo a una línea estén asegurando sus tres primeros campamentos todo esto para obtener la mejora de su smite esto le representará mayor seguridad a la hora de realizar gankeos o rotar hacia alguna línea para obtener ventaja con tu equipo en cuanto a objetivos los dragones son una parte bastante importante a la hora de decidir o ganar partidas así que va a ser necesario que los tengas muy en cuenta a pesar de que estos no son muy recomendables de hacer en early game ya que vas a tardar bastante tiempo en comparación a cómo lo harías en pc y esto puede representar más que una ventaja una desventaja es recomendable hacerlo entre mid game y late game hablando de fases de juego actualmente se considera late game en wild rift a partir del minuto 15 así que hay que saber administrar nuestras jugadas y no cometer errores en fases tardías de juego ya que eso representaría la pérdida de tus partidas mi último consejo sería que wild rift premia mucho más la creatividad del jugador no se dejen guiar sólo por los ítems recomendados o las runas que te recomienda el juego por ejemplo casi todos los ades vienen con runas de conquistador recomendadas y pies veloces es una mejor opción en algunos casos ya que no sólo te hace buff de velocidad movimiento sino también te curas un porcentaje cada vez que cargas la runa más el 30 por ciento del daño que tengas es una absoluta locura en campeones como graves hablando de runas cleptomanía fue modificada y te da un efecto activo aleatorio como por ejemplo un solar y un espada red arruinado una redención entre otros es la mejor una que puedes usar para bliss por ejemplo y hablando activas recuerden que sólo puedes llevar una contigo y es una de las decisiones más importantes que vas a tener que tomar en una partida ya sea un fajín un reloj un teleport o irte por algo más de utilidad hablando de eso miren esta jugada que hice hace unos días atrás cambié mi reloj por un tp y así puede ganar la partida con un backdoor ahora mismo creo que es lo único que puedes hacer en la tienda en la fase final del juego cuando tengas tu activa en sede y te sobre oro prueba a cambiar a otra y obtener mejores resultados en esas peleas decisivas aunque ya hablamos de campeones quería cerrar con la última gran actualización que sufrió wild reef antes de pasar a la fase de beta abierta y con ella llegaron los seis nuevos campeones así que les daré mi impresión de cada uno de ellos quiero comenzar con serafín que era la más grande incógnita para muchos ya que es un campeón completamente nuevo en el universo de lol ciertamente tiene un gran parecida zona si hablamos de lo musical y lo visual de su kit de habilidades pero que difiere un poco ya una vez dentro del juego puedes darte cuenta que su mecánica es diferente es un campeón con mucho potencial y bastante completo tiene daño curaciones escudo slow cc y una ulti con mucho rango en peleas por equipo si a eso le sumas que la runa eri que potencia mucho más su curación y también interés nuevo como el eco armónico pueden convertir fácilmente a serafín ahora mismo en el mejor campeón de igual que aunque otras llegadas no pasan desapercibidas por ejemplo darius llegó bastante fuerte también y creo que es un buen oponente para el dominio que viene ejerciendo en asus así que preparen esas pentakiss con tan solo apretar un botón por otra parte a kali tiene sus irregularidades siento que sufre de más para dominar una partida pero en buenas manos sin duda puede ser una buena opción recuerden que toma algo de tiempo que los jugadores puedan adaptarse a las mecánicas en el teléfono así como también tenemos dos nuevos adc los cuales serían draven y kaisa pero comenzando por draven actualmente es un campeón que por su jugabilidad no ha sido muy bien adaptada móvil así que hace que represente más que una ventaja llevarlo te sientas un poco atrás dentro de la partida esperemos a ver cómo evoluciona dentro de los próximos meses también contamos con kaisa una campeona que ha mostrado ser bastante fuerte actualmente aunque su kit de habilidades tiene bastantes cambios en cuanto a rango así que para aquellos que sean jugadores de pc tengan esto muy en cuenta ya que esto les puede afectar y les puede hacer correr riesgos dentro de partida pero actualmente un campeón bastante fuerte que puede representar el nuevo meta que se venga para el próximo parche y finalmente tenemos a evelyn una campeona que se basa en movilidad y en escabullirse debido a la invisibilidad que le otorgan sus habilidades pero esta campeona tiene un punto malo y es que debido a que la visibilidad dentro de wild reef está un poco más controlada así que sus ganqueos tengas que pensarlos un poco más y se base un poco más en posicionamiento además de que no es muy recomendable para jugar en rangos altos ya que en estos celos se tiene un poco más controlada la visión pero si quieres jugar un campeón bastante bueno para rangos menores ir escalando y además hacer deleteos es una campeona muy muy recomendada así que bueno chicos esto es todo lo que tienes que saber antes de jugar wild reef espero que nos veamos pronto en la grieta salvaje y para mí es un honor estar en el canal de voc así que también aprovecho para felicitarlo por sus más de 10 mil suscriptores aquí les habló su amigo buster y recuerden que un buen jugador no se hace sólo en base de habilidad sino también de conocimiento nos vemos en la próxima hasta luego